Mi lente, yo tengo que ser morada, mi lente. Y si para mí me va a tirar un poco de mi cabrón, pero cuando me cae en el cabrón, a ver, más nalgados, más nalgados. ¡Ah, ya! Pero me voy a acabar, ¿no? Me voy a hacer un coñaludo. ¡Ya! ¡Ah, no, no! ¡Ay, no te pasé esto, arroba! ¡Guau, cariño! Me voy a usar mi chiquillo, pero fuerza, güey. No voy a responder. ¡Guau! ¡Ey! ¡Ya me voy a usar! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Es muchacho! ¡Ya yo juego! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Sí! ¿Cómo inventaron el color de mujeres? ¿El color qué? ¡Fuchsia! ¡Fuchsia! Está lloviendo agüita mojada. Y traigo lentes de sol, aunque no haga sol. ¡Mueve la madre! ¡Dios, Javier, Javier!